Esto es... Max Manía Estamos por abordar el Gitano del Mar, una experiencia que tú tienes que vivir y TV Max demuestra la pasión que se vive aquí. Bienvenido en nuestro bote. Es un tour que proponemos para visitar la Bahía de Panamá de noche haciendo rumba con la mejor compañía del mundo, la más linda chica y un buen cóctel. Todo eso y música. Esperamos que pronto puedas estar a bordo y disfrutar de una rumba diferente. Te aseguro que no te arrepentirás. Esto fue... Max Manía